Sus últimos días en nuestro país está viviendo la destacada naora de Team Chile, Crystal Coverage, previo a los Juegos Panamericanos de Toronto. Tras un arduo trabajo junto a su técnico, Daniel Garimaldi, deja nuestras tierras para viajar a Estados Unidos a entrenar con el Team USA. Todo sea para prepararse para el gran objetivo que tiene este 2015, como lo es la competencia continental en Canadá. Es un torneo muy intenso, mucha carga, sabemos lo que significa mucho para nosotros, para el país, así que la verdad que es un orgullo, con mucho trabajo. Lo mío es un poco más particular, que son dos disciplinas las que hago, así que se me viene un poco más complicado, pero contenta. Sobre las expectativas para Toronto, la sirenita no quiere anticiparse ni tampoco prometer ningún resultado. El nivel tanto en aguas abiertas como en piscina será altísimo, pese a esto confía en que podrá alcanzar un podio. Queremos hacer un buen papel, sabemos que hay unos rivales ahí que están muy fuertes y que hay que tenerlas en cuenta, pero obviamente que si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, deberían salir las cosas bien. Bueno, obviamente sabemos que todas están entrenando y todas quieren esa posibilidad que la estamos buscando. Todos nosotros queremos una medalla para el país, eso es obvio. El objetivo en aguas abiertas es estar en un lugar en el podio y en piscina ver la posibilidad de que también ocupe un lugar en el podio. Esos serían los objetivos principales. Antes de partir, la campeona Panamericana de Guadalajara 2011 y campeona suramericana de Santiago 2014, aprovechó esta entrevista para enviarle un mensaje a todo el país de cara a lo que enfrentará el Team Chile en los próximos meses. Estamos muy conscientes de que hemos hecho un buen obeso el año pasado, lo hicimos acá. Y yo creo que nosotros como Team Chile la verdad que sabemos que vamos a dar todo, queremos dejar todo, queremos dejar lo más alto, la palabra Chile en alto. Así que nosotros la verdad que felices y orgullosísimos de poder ser el Team Chile, que la gente colabore y que tenga ganas de seguirnos y que se interese en otros deportes como la natación o la gimnasia o el turismo. Así que en eso yo sé que lo vamos a hacer muy bien y vamos a estar todos entre nosotros apoyándonos. Así, la mejor nadadora de la historia de nuestro país prepara sus maletas llenas de ilusión para esta gira previa a su participación en los Panamericanos de Toronto, competencia donde espera continuar su exitosa carrera deportiva y dejar una vez más en lo más alto el nombre de Chile. ¡Gracias!